Guillermo, muchas gracias por hablar con Pablo Duol. ¿Qué tal el Lisboa? ¿Has perdido? ¿Quieres hablar un poco de este partido? Bueno, la verdad que hoy esperábamos... la verdad que unos rivales muy difíciles. Lucho y Guado son una pareja muy consistente, tienen un juego muy agresivo. Son dos buenos pegadores y además en la red golean los dos muy bien. Y bueno, nosotros creo que empezamos el primer sendo que costó un primer descuido, un primer break. Y a partir de ese momento, bueno, fuimos arrastrando el marcador. Pudimos a lo mejor igualar, pero no tuvimos esa pizca de fortuna que hay que tener en estos partidos. Y ellos ya en el segundo set cogieron mucha confianza. Se nos fue en el marcador también y bueno, cuando están lanzados son dos grandes jugadores. Y nosotros, yo no me voy con un sabor malo de boca porque creo que nos jugamos mal, pero bueno, creo que nos tuvimos acertados y tuvimos la suerte en los momentos que tuvimos que tenerla. Entonces, bueno, felicitarles porque han sido justo vencedores. ¿Te gustó jugar aquí en Lisboa? Sí, bueno, yo la verdad que Lisboa es un país fantástico para el pádel. Creo que está creciendo de una manera espectacular. El club, la instalación, el montaje, la verdad que hay un ambiente muy bueno. Es verdad que los horarios, el primer día tuvimos un buen horario jugando un poco más tarde a la noche. Pero bueno, ayer nos tocó jugar con el calor, pero bueno, eso es normal. Y bueno, hoy por suerte no tuvimos tanto calor, pero bueno, el día era buenísimo para jugar al pádel. Pero creo que en Lisboa, la verdad que el trabajo de la organización es perfecto y el club, la verdad que una maravilla para el entorno, buenísimo. Aquí has jugado con Mati, has jugado cuatro torneos, pero en Barcelona vas a cambiar de dupla. Sí, cambiamos básicamente porque bueno, el circuito siempre, este año por sorpresa un poco para todos, se han movido las parejas antes de tiempo. Yo creo que la no, pues está todavía en marcha y funciona, o sea, el poder volver a las pistas tanto de Juan Martín como de Juan Imieres ha hecho que compañeros se queden un poquito desfolgados. Y bueno, pues evidentemente yo también con Matías el plan era yo jugar en un principio de derecha y que él jugara de revés y que él hiciera más desgaste físico. Y probando en entrenos al final vimos que la mejor opción era cambiar y yo jugar de revés. Y sí es verdad que se me planteó una oportunidad de jugar con Pablo Lijo, que también es un excelente jugador, es jugador de revés. Yo pasaría a jugar de derecha, que es últimamente por mi físico, pues un poco el estado más natural. Y bueno, creo que también Matías va a jugar este torneo con Miguel Lamperti, que es un pedazo de compañero, con lo cual pues creo que a los dos espero que ojalá y nos vaya mejor. Porque la verdad es que con él, ya te digo, a nivel personal perfecto, pero creo que sobre todo por yo no tener ya este tiempo que pudiera tener. Y por la parte física, pues a mí me conviene jugar de derecha y abrirse esta oportunidad, que yo pensaba que no iba a ser tan temprana. Pues bueno, pues a la mejor manera era un poco tratar de revancharlo. Una historia un poco parecida con Diogo. Bueno, vas a hablar con, vas a jugar con Diogo Rocha en Barcelona. Sí, en verdad, nos ha tocado. ¿Y qué tal? Contra Diogo es un jugador muy talentoso y muy peligroso, tiene muchísima mano. Ha tenido una progresión en los últimos años muy buena. Creo que está haciendo las cosas muy bien. Y a mí es un jugador, junto con Vasco, Miguel Oliveira, que creo que están haciendo un gran trabajo y están progresando muchísimo. Con lo cual, será un partido duro, porque todos los partidos son duros y no hay que confiarse en nadie, no hay rival pequeño. Porque como juegues mal, te vas a casa rápida. Con lo cual, bueno, trataremos de jugar bien y que sea un partido bonito. ¿Cómo has visto los partidos de Diogo con Luque aquí en Lisboa? ¿Los has visto? Les he visto muy bien. Ayer creo que perdieron primer ser en un tiebreak. Y bueno, pues por poco, contra una pareja también ya bastante hecha, como Rubén y Gerard. Y creo que, bueno, pues que el nivel de los portugueses ha subido muchísimo en los últimos años. Antes hablaba de los españoles, argentinos, brasileños. Y yo creo que los portugueses ya poquito a poquito se están metiendo en la pelea. Y yo creo que en el futuro, ojalá, y sigan dando esta guerra, que es buenísimo para el circuito. Y en el futuro con los franceses también. Esperemos también. ¿No crees que Diogo y Antonio Luque pueden funcionar como pareja? Sí, seguro. Luque es un jugador también muy talentoso. Lleva ya muchos años jugando. Y yo creo que Diogo puede aprender muchísimo al lado de Luque. Que creo que los dos ya se demostró ayer que perdieron un partido ajustado. Pueden hacer grandes resultados. Y bueno, aquí antes siempre hay que... Esto es una carrera de fondo. Yo creo que hay que siempre seguir ahí y no venir abajo rápidamente. Diego, muchas gracias. Gracias a vosotros. No, 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 no. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.